Y agradecerle por supuesto por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Hace unos meses la Defensoría del Pueblo hizo un estudio para determinar la condición de las escuelas. El Defensoría encontraron muchos centros educativos en mal estado. Le planteo esto porque me gustaría hablar de ese estudio y también identificar la necesidad de comprar computadoras en este momento que es una de las solicitudes o noticias que ha impactado un poco la realidad nacional en este momento versus ir a atender aquellas escuelas que han identificado que no se encuentran en las condiciones necesarias para atender a nuestros estudiantes. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Buenos días, buenos días a todos y todas. La verdad que un gusto volver a las pantallas y a las ondas de internet y radiales. Miren, la Defensoría del Pueblo anualmente hace dos revisiones de escuelas. Este año le metimos un poquito más de carácter científico. Una arquitecta participó en la realización del cuestionamiento. Quisimos llevarlo a un porcentaje casi a nivel de una encuesta nacional. Es decir, a un 15% del total de las escuelas a nivel nacional, desde las comarcas Nove, Enverá, todas las provincias. En Panamá los distintos divisiones internas de Meduca en la provincia de Panamá. Y así ubicamos 449 escuelas donde fueron, de alguna forma, arrojaron datos impresionantes donde el 91% de las escuelas tienen problemas de infraestructura. Más del 50% de las escuelas no habían realizado el FESE. Y luego de todo eso, bueno, además del tema de agua, del telama, la calidad pésima de la electricidad, donde hay fluctuaciones, donde no hay laboratorios. Por ejemplo, aquí mismo en la capital, en José Dolores Moscote, no hay laboratorios. Igual que en muchas otras escuelas donde se gradúan sin entrar a un laboratorio. Y encontramos, y está colgada nuestra web, he encontrado un sinnúmero de dificultades donde nos respondió el Meduca. Este material, como dije, anualmente se hace, no es la primera vez. Entonces, se le entregó a la ministra entrante antes de entrar al puesto para que pudiera ir analizando un poquito la data de la Defensoría. Ellos nos contestaron. A grosso modo, hay un 45% de los problemas que están en planificación. Hay un 38% que está pendiente y hay un 17% que es atendido. Y esto nosotros le hemos metido mucha tecnología, tenemos ingenieros industriales viendo los procesos, pero también le hemos metido hasta inteligencia artificial para comparar los datos, la data de información que nos dio el Meduca versus lo que nosotros obtuvimos. Y en este sentido, indicamos que si seguimos a este ritmo de reparaciones o a este ritmo de atenciones, pudiera generar hasta 33 años para poder reparar el 100% de las escuelas, tomando en consideración este muestreo del 15% de las escuelas a nivel nacional. Es decir, tenemos que meterle más en el arreglo de las escuelas, contratar a directores administrativos o subdirectores administrativos, que el director, y sé que a veces he tenido críticas por lo que estoy diciendo, pero es una realidad, tenemos que mantener al director en el tema académico y contratar o adecuar a alguien que esté en el sistema, que sea un director o subdirector o responsable administrativo, que conozca la utilización del FESE, que conozca cómo es las compras, y también hacer un mea culpa en la parte privada, donde venden en sedes de mala calidad y no responden cuando abandonan obras o cuando no las entregan o a los últimos días que están entregando en esto. Pero en sí, esta es, en resumidas cuentas, sé que no tenemos mucho tiempo en el aire, pero en resumidas cuentas estas son las carencias y puedo, si quieren, ir puntualmente. Solo breve. Una preguntita que te deja clara en este momento, con ese escenario de este planteo, que hace un gasto, como para mí es un gasto hoy, de millones de grandes en computadores, es prioritario frente a la reparación, y la, diríamos, la adecuación de estos planteos educativos, la modernización de estos planteos educativos. Ok, desde la óptica de la Defensoría del Pueblo, y esto quiero que quede bien claro, nosotros proponemos un nivel educativo superior, óptimo, de todo el sistema educativo. Entonces, bajo la óptica de la Defensoría del Pueblo, sería más estratégico priorizar las soluciones a estas diferencias estructurales, ya que forman parte del derecho fundamental a la educación, y que una vez tengamos esas condiciones óptimas, ese porcentaje de adecuación de las escuelas para personas con discapacidad, ese porcentaje de escuelas con electricidad, ese porcentaje de escuelas con agua potable 100%, con baños arreglados, con laboratorios, con gabinetes psicopedagógicos, con infraestructura, sin rajaduras, sin escuelas que se están prácticamente cayendo con José Antonio Ramón Cantera y los que están al lado, con gimnasios, con demás. Entonces, luego de eso, cuando ya tenemos un avance en eso, yo sí considero, y es una opinión de la Defensoría del Pueblo, en base a la data que nosotros tenemos, que debemos invertir en ese momento, invertir en laptops y demás. Por ahora, no es que no significa que no tengan acceso a computadoras, ojo, personas como yo nos graduamos con un laboratorio de computadoras, hay escuelas donde tienen laboratorios de computadoras. Entonces, creo que debemos, de alguna forma, con el respeto debido al órgano ejecutivo, es priorizar esos fondos, que sé que son a cinco años, sí, pero priorizar esos fondos en la reparación de escuelas y en la atención de estos temas que han venido año a año levantando la mano a la Defensoría del Pueblo en nuestras escuelas, que no es un tema de esta administración, es un tema de gobiernos. Así lo hemos hecho en la corrida, en la inteligencia artificial, y nos ha dado que esto tiene el problema gravita hace más de 25 años y tiene, si seguimos como seguimos, vamos a solucionarlo en 33 años. Entonces, creo que es importante poner un alto y pensar bien en la calidad educativa que necesitamos todos y todas en la República de Parque. Por acá, don César Ruiló, va a tener una intervención. Sí, primero saludar a don Eduardo Leblanc, señor defensor, siempre coincidimos acá cuando estoy en la emisora. Don Eduardo, ya manejamos la data, tenemos el diagnóstico, y ahora encaminar a reflexionar sobre las posibles soluciones, ¿ya? A ver, es un asunto, desde su visión, es un asunto de la propia burocracia, la gobernanza que tiene que ver con este asunto de la infraestructura. Pudiésemos reflexionar en cambiar la gobernanza, hay un, entiendo yo, un viceministerio de infraestructura que está inmerso dentro del gran aparataje del Ministerio de Educación. Yo a veces he pensado que por qué razón eso está allí y no en obras públicas o en algún ministerio especializado en la renovación de las infraestructuras que tienen que ver con las entidades públicas. No sé si eso se ha discutido o debatido. Es un asunto de voluntad política o es un asunto en el orden financiero. O es todo, o es todo. ¿Por dónde mirarlo? Porque si 91% de los centros tienen problemas de infraestructura, es catastrófico. Estamos en una gravedad, ¿no? Pero ¿cómo estamos tratando de resolverlo? ¿Es suficiente ese viceministerio? A ver, ¿su visión? Sí, muchas gracias. Eso es en base al muestreo del 15%, que es un muestreo científico. Ojalá que nos fuimos hasta un poquito más allá del muestreo normal. Mire, hay varios problemas. Miremos primero adentro de Meduca y después afuera, porque hay una responsabilidad compartida, ¿no? Primero, tenemos dentro de los hallazgos que tenemos el 50% de... No, mentira, el 53%, el 53% de las escuelas, de ese 15% de esa muestra, indica que tuvieron problemas para ejecutar el FESA. Eso quiere decir de que hay personas dentro del sistema que o no saben o le hacen muy complicado o el sistema es muy complicado para ejecutar ese fondo que genera las reparaciones inmediatas para la educación. De eso también tenemos que analizar. Aquellas escuelas que sí lo utilizaron, no recibieron, se les adeudaba una partida. Es decir, el 72% de esas escuelas de esas escuelas que utilizaron el FESA, el gobierno central o el Meduca, les debía los fondos. Es decir, aún así tampoco se les va entregando. También, no menos de un 50% había ejecutado el 50% del FESA del año en ese momento. Otro tema, la falta de ingenieros o de arquitectos o de idóneos para inspeccionar. Nos encontramos casos donde había que cambiar hojas de zinc. Donde en el área, en la provincia, nada más había un ingeniero o un arquitecto en ese tema de infraestructura. Entonces, él tiene que ver 18, 20, 32 escuelas y cuando llega ahí ya no es el problema de la hoja de zinc. Ahora es el problema de la hoja de zinc, la carriola, los tornillos y demás. Otro problema, la mala calidad. Tenemos que hacer algo en este quinquenio tenemos un excelente director de Panamá Compra, el licenciado Marquínez, quien tendrá que ver quienes no funcionan sacarlos del sistema. Porque también la calidad es público y notorio que muchas veces nos venden a las instituciones del Estado producto de mala calidad. Tenemos pupitres, tenemos puertas, tenemos a de zinc, de malos calibres, porque el problema es la compra y la distribución. El que mal pide también mal recibe. Entonces, tenemos que también verificar la inspectoría de eso. Y otro que no puedo dejar por fuera a pesar de que seré muy criticado, muy, muy criticado por lo que voy a decir, es que también no tenemos cultura. Nuestra población estudiantil, lastimosamente, mucha de ellas, no todas, no todas, porque si no ahí estuviera metiendo hasta los hijos de todos los que estamos aquí, mis propios hijos, sino todas, algunas. No tenemos cultura de cuidarnos con estas cosas. También, es verdad, fuimos a lugares donde habían baños destrozados, que son plumas destrozadas, puertas destrozadas, bancas destrozadas. Entonces, también tenemos un problema de cultura que es difícil trabajar, que es difícil trabajar. En cuanto a las mega obras, bueno, había que cambiar nuevamente, llamar al ejecutivo, llamar al legislativo y cambiar las normas de contratación de manera ya macra, de legislativa, para poder solucionar de que las empresas que abandonen, por ejemplo, de una vez entren y active la aseguradora y la asegura tener a reaseguradoras de una vez y que puedan en caso que falle el asegurador como ya ha ocurrido y no pase como una escuela por la provincia de Herrera que tiene más tiempo de construirse que lo que demoró la ampliación del canal de Panamá o que las escuelas aquí, el José Antonio Ramón Cantera y demás tengan informes de SINAPROC, del Benemérico Cuerpo Bomberos, de la Universidad Tecnológica, nuestra última visita, que tiene infraestructuras paupérrimas de hace más de 25 años. Entonces, es un tema lastimosamente que hay que sentarse, amerita sentarse, no sé, contrataciones públicas, MEDUCA, Asamblea Legislativa, la Comisión no solo de Educación, Infraestructura y determinar qué tenemos que hacer, si ese Ministerio de Infraestructura ha funcionado debajo del Ministerio de Educación o bien tenemos que hacer una entidad aparte que se encargue del mantenimiento, porque eso no solo pasa aquí, pasa en los hospitales, en los centros de salud, en los puentes, en nuestras carreteras, se ha dicho, y cuesta mencionar nuevamente, pero parece que nuestro lenguaje panameño, el mantenimiento no es parte de nuestro ser o de nuestra cultura. Defensor, usted ha tenido la oportunidad de conversar con la señora ministra en los últimos días y también me gustaría conocer su posición al respecto de dicha decisión tomada recientemente por la ministra de no seguir evaluándonos con las pruebas PISA para el 2025. En base a las pruebas PISA no he hablado con la ministra, recordemos que esto es una radiografía de lo que ella se encuentra, ¿no? Esta lo hicimos a principios, a mitad de año antes de las elecciones, no la sacamos justo antes de elecciones para un tema respeto a ese, para que no se politizara en realidad en nuestro proyecto. Nosotros le comunicamos a ella, como dije, antes de ser ministra cuando ella estaba designada por el excedentísimo señor presidente, nosotros le enviamos a ella el informe, le enviamos una nota de los auditos, le dijimos que estaba colgado las diferentes, las anteriores en nuestra página web y bueno, estamos pendientes de una reunión, ya hemos tenido comunicación con ella, vamos a tener pendientes de una reunión a ver cuál es el trabajo para afrontar esto y cómo nosotros podemos de alguna forma aportar en la reforma de la aplicación del fondo, en la reforma de, o esta ilusión que tenemos nosotros de que se contrate a personas con conocimientos administrativos y que junto con contrataciones públicas, por ejemplo con el licenciado Martínez, podamos trabajar en tener reglas de juego más duras para que ferreterías no vendan computadoras, para que cooperativas no vendan cosas que no pueden reparar o empresas recién creadas de papel sean las que hagan nuestras aulas. En cuanto al tema PISA, yo hace poquito me enteré de eso, lo vamos a conversar en la reunión que vamos a tener con la ministra, creo fielmente yo vengo de una escuela donde hacíamos pruebas cada cierto tiempo, me recuerdo que el Meduca mandaba pruebas y creo que es importante medirnos, hay un gran porcentaje de éxito en estas mediciones, igualmente tenemos que medir a nuestros profesores y maestros porque es importante que cada profesional se vaya de alguna forma estudiando y preparando porque el mundo avance, entonces yo creo que no solo es hacer pruebas a nuestros alumnos sino también a los profesores y maestros quienes tienen que modernizarse y tienen que estudiar y avanzar para poder estar de tono con la educación. Licenciada Matilde Gómez tiene algún comentario, algún interrogante? Sí, bueno, yo como está defensor, qué gusto saludarlo, lo que yo quisiera reflexionar es que en efecto quien llega al Ministerio de Educación tiene siempre como esta encrucijada la Constitución Política de la República de Panamá define la educación pública u oficial como democrática, como basada en principios de solidaridad humana y de justicia social, entonces uno se pregunta cómo hay justicia, cómo puede ser democrático que mientras que hay estudiantes que están en salones con aire acondicionado y tableros electrónicos, nosotros tenemos estudiantes de la misma edad que están en pisos de tierra y techos de sí, o sea, eso ni es democrático ni es justicia, no hay justicia social, así que hay un reto muy grande, pero es que también la Constitución dictamina que hay que capacitar al educando para la vida útil, para el trabajo, para el trabajo, para el trabajo, para la vida útil, para sí mismo y para la patria, y evidentemente tenemos un rezago en materia de innovación y tecnología, entonces yo creo que la encrucijada que quien llega al ministerio, en este caso es la ministra Molinar enfrenta, es que cómo hace ese rezago, bueno, tomando en cuenta que ella también ya pasó por allí, de que es evidente que hay un tema de mantenimiento, o sea, hay que priorizar, algo vas a tener o haces las dos cosas a la vez con las capacidades limitadas y diciendo voy a cumplir estas metas anuales o simplemente sacrificas uno por el otro, que es primero, volvemos a lo mismo, la gallina o el huevo, porque no se está cumpliendo la función constitucional de la educación, o sea, tal como está definida en la constitución y lo que me preocupa es que viene una reforma constitucional de la mano de un gobierno de derecha que plantea que es de corte, de derecha, muy a la derecha, que es de corte empresarial y la mercantilización de la educación es un negocio y también ha demostrado ser un enorme fracaso porque solamente saca a las élites del subdesarrollo, entonces, así como la tecnología es importante, también lo básico es importante porque no estamos cumpliendo con ese mandato constitucional y me dolería ver que llegáramos al punto de que, bueno, que cada uno se tenga que salvar como pueda, ¿no? Eso sería muy preocupante, así que creo que la función de la Defensoría del Pueblo en el tema de la educación me parece bueno, me parece interesante, me parece una avenida necesaria, igual que como con el tema del agua porque así como el agua es un determinante social de la salud, la educación también es un determinante social del desarrollo porque es que el que brinda oportunidades realmente quien no se educa está condenado a la pobreza, pero si el Estado es el que está obligado a dártela y te le hará en condiciones precarias, tu educación nunca va a ser suficiente para alcanzar ni el desarrollo personal ni el aporte a la patria, entonces es como está uno como en una enmana, está como enredado, ¿no? ¿en qué es primero? Así que ojalá usted le ayude y esa conversación ojalá que podamos conocer el resultado de la misma y la visión que tiene la ministra, ¿no? Que puede ser muy bueno tener esa visión de hacia dónde quiere llevar al país en materia de innovación y tecnología, pero recordando que tiene un rezago que significa un ancla enorme que lo único que genera es más desigualdad. Defensor. Sí, no, claro que sí, la verdad es que ha dado en el grano nosotros lo que buscamos es una educación segura, digna, democrática, donde esta realidad que usted ha descrito para las personas que nos están viendo y escuchando no es en temas alejados de comarca, ¿no? en la capital tenemos problemas de eso, tenemos escuelas cerradas, tenemos que modificar normas de educación donde dice que si no hay una equicantidad de alumnos se cierra el colegio, tenemos una una escuela en por ejemplo la isla Casaya que fue cerrada y la nueva escuela está siendo utilizada por el Senan porque las personas tuvieron que ahora ahora sí han tenido que emigrar totalmente porque no hay escuela, no hay centro de salud y solo nada más hay seguridad pero está bien pero lo demás lo demás que tenemos alumnos que se están graduando sin haber pasado por un laboratorio entonces ¿cómo los va a recibir la universidad la UMA disculpe bueno estoy diciendo pero las universidades públicas y privadas ¿cómo lo van a recibir y cómo va a ser ese shock? y yo la verdad que yo me pongo en los zapatos yo tuve un shock emocional porque yo llegué a la universidad 16 años recién cumplido porque me gradué en el Javier muy temprana de edad y fue un shock tremendo tremendo que me llevó hasta cambiar de universidad y eso que en el Javier forman extraordinariamente o sea que la gente esa generación suya del Javier venía muy bien preparada todos sabemos que son escuelas que no tienen una formación precaria sin lugar a dudas pero imagínense o sea aún así yo tuve mi shock emocional por la corta edad y todos eran mayores imagínense si hubiéramos tenido además de eso hogar disfuncional falta de entrega al laboratorio problemas con falta de acceso a la educación por huelgas y demás que eso también es un tema eso también es un tema aunque voy a recibir críticas que lo he dicho pero es verdad nosotros nos quedamos esperando en el 23 la restitución y en el 22 la restitución de clases y esto lo digo con mucho respeto yo recuerdo cuando el magisterio tenía huelgas y nosotros tenemos que recuperar clases hay que recuperar clases tenemos una deficiencia en esta generación además los expertos ya han dicho los expertos ya han dicho que no se recupera que en realidad es insalvable esa pérdida es insalvable esta generación tenemos grandes problemas por la pandemia también entonces tenemos que hacer algo tenemos que por lo menos de alguna forma priorizar necesitamos estudiar uno aplaudo el tema de eliminar la crema y los comedores si eso la verdad que para mi es fabuloso si se logra 100% apoyar a los padres de familia o a la comunidad o contratar a las personas que cocinen y que nadie estudie el comercio eso si estamos ahí lo aplaudimos estamos 100% pero ahí nos falta entonces tenemos que elegir queremos tecnología solamente o queremos dedicarnos a infraestructura yo creo que primero tenemos que trabajar infraestructura crear laboratorios de computadora para luego entonces pensar en dar pero tenemos que primero cerrar esa brecha de infraestructura no podemos tener escuelas donde el alumno está pensando si se le cae el abanico encima si la rajadura del techo si llueva más adentro que afuera si hay hay piso de tierra si hay no hay laboratorios el Ferminodo una escuela hermosa donde ha graduado excelentes personas teníamos problemas con laboratorios el José Dolores Moscote una de las escuelas donde yo competía 100% contra ellos en baloncesto el gimnasio todo desordenado no existe el gimnasio literalmente no tienen no tienen laboratorios eso no estamos hablando de tu marca estamos hablando aquí mismo entonces son temas que tenemos que atender con prioridad porque si nosotros tenemos que educar a nuestros jóvenes agradecemos al defensor del pueblo que nos acompaña esta mañana aquí en Noticias 180 minutos nos mantenemos en contacto con usted como siempre gracias por ese tiempo bien vamos a información desde Azuero cambio comercial y regresamos de inmediato porque hay más aquí en Noticias 180 minutos y regresamos ¡Gracias!